Anoche he escuchado con mucha tristeza que un gerente, un presidente de CISOL nos haya desconocido. Nosotros hace, el año pasado, el 25 de febrero, nosotros le enviamos una carta al gerente de CISOL, el señor Beltrán, para que nos pueda entregar este terreno porque estaban usurpando hace tres años, inconsultamente nuestra, habían hecho un convenio interno con la Municipalidad de San Juan de Urigancho. Es decir, dejándolo al lado a los propietarios. Exactamente, porque nosotros somos los propietarios de toda esa área y ese terreno está destinado exclusivamente para parque. O sea, ustedes le han venido reclamando al hospital solidaridad que le devuelvan el parque. Así es, con cartas notariales y estos señores nos cerraron la puerta. Entonces, en vista de eso, tuvimos que prácticamente recurrir a la Municipalidad quien dio, digamos, ese convenio. Entonces, no querían prestar incluso el convenio. Entonces, a través de transparencia solicitamos y encontramos que efectivamente había un convenio, pero no ese parque, sino en la avenida Polonia, cuadra 6. No era el parque. Entonces, inconsultamente ellos han estado ocupando este terreno. Por eso que ellos no querían saber nada con nosotros, no nos han recibido. Entonces, recurriendo a la Municipalidad le exigimos que retiro inmediato de esto, de acuerdo a los temas de propiedad y de la habilitación urbana, que en este momento estamos exigiendo que nos entreguen a ese parque para terminar nuestra habilitación. 35 años estamos luchando por una habilitación urbana que nosotros de pura tierra estamos convirtiendo, así como usted verá, que en el año 92 esas tierras se hacían en polvorientas de los parques. Con nuestros propios recursos hemos convertido así en estos parques, como están viendo, todo terminado, era un polvoriento y ahora estamos terminando con áreas verdes, con campos deportivos para nuestra población. Entonces, esta área es el único que necesita terminar y que en este momento hemos exigido a la Municipalidad Distrital que haga desocupar y que nos entregue para poder culminar nuestra habilitación. Bueno, ese es el derecho porque ustedes son propietarios, propietarios. Ahora, aquí vemos cómo era, antes esta zona, si me ayuda la cámara, en esta foto, vamos a poder apreciar cómo era un terral en el año 92, esta zona que actualmente está siendo ocupada por el Hospital Solidaridad. Hay otras áreas dentro de la urbanización Los Pinos que han sido recuperadas por sus vecinos y actualmente se muestran así, es decir, con orden, canchas sintéticas, alumbrado público. Esto es lo que muestra la urbanización Los Pinos. A mí lo que me llama la atención es que en todo este problema haya aparecido gente extraña defendiendo algo que no les corresponde, no les pertenece. Entonces, efectivamente han aparecido hasta políticos que nada tienen que hacer en nuestra institución haciendo, digamos, defendiendo esa área cuando es nuestra propiedad y nosotros simplemente queremos que sea un pulmón verde, como usted ha manifestado ya nosotros para el área de salud, hemos obsequiado o donado un terreno de 6.150. A educación por aporte nos corresponde dar 6.150 también, pero hemos dado 24.000 metros cuadrados de nuestras tierras que nos cuesta al haber pagado, cancelado esos terrenos y estamos donando también a educación fuera del aporte, estamos facilitando. Entonces, nosotros queremos vivir en tranquilidad con todos nuestros servicios, con todo porque nos cuesta 35 años de esfuerzo y sacrificio para sacar adelante esta urbanización. Ahora, la Central Cívica de San Juan de Lurigancho es una organización vecinal que agrupa instituciones muy importantes de carácter vecinal en el distrito de San Juan de Lurigancho. Don Félix Bayona se encuentra con nosotros aquí. Don Félix, muy buenos días. ¿Cuánto de verdad hay en todo esto? ¿Por qué lo que menos interesa es la opinión del vecino, de los dirigentes en este problema? Bueno, en primer lugar, como siempre, amigos periodistas y a la opinión pública en general, estamos muy preocupados cómo se intenta tergiversar y ocultar la verdad de los hechos y se pretende hacer creer a la opinión pública de que aquí la autoridad municipal, de repente coludida con la diligencia, está pretendiendo desocupar un área que es de servicio a la comunidad. La verdad de los hechos es que este parque, que Solidaridad de manera indebida viene ocupando, digo indebida o hasta ilegal, por cuanto el convenio que le facultaba utilizar ese parque, ha vencido hace tres años. A espaldas de la organización vecinal, firmaron una ampliación de ese convenio que efectivamente venció en mayo de este año. Desde abril de este año, a pedido de la población organizada, de los propietarios de Los Pinos, la municipalidad le notificó a la empresa Asisol para que desocupara el área que está ocupada. Es decir, don Félix, ustedes han respetado el convenio que firmó la municipalidad con Solidaridad, a pesar de no estar involucrados los propietarios. Efectivamente, como un respeto a la población que requiere el servicio de salud, la urbanización Los Pinos no hizo ningún problema mayor y aceptó que ese convenio que se firmó a espaldas de los propietarios que la organización Los Pinos, bueno, terminara. Este convenio, repito, amigos televidentes, venció en el mes de mayo del 2010. En abril del 2010, un mes antes, la municipalidad le notifica a Asisol para que se retiren a pedido precisamente de los propietarios de la urbanización Los Pinos. Quienes ya le habían enviado carta notarial al Hospital Solidaridad para que les entregara el área. Así es. Pero no solamente eso, estimados amigos televidentes. Para ocupar ese área, que era parque, tenían varios postes de alumbrado público. La empresa Asisol, que es la que administra Solidaridad, porque tenemos que reconocer, y la opinión pública tiene que saber, esos hospitales de la Solidaridad no están manejados por la Municipalidad Metropolitana de Lima. La municipalidad, por intermedio del alcalde, sabe que nosotros, como Central Cívica, hemos apoyado muchas acciones de la municipalidad. Somos cordiales amigos de muchas autoridades, pero cuando se quiere ocultar la verdad como ahora, tenemos que salir en defensa de nuestro pueblo.